El campeonato pelea por entrar a la Copa Libertadores y arrancaban la fecha y Fabio Tocman fue allí. Epílogo del primer tiempo, Brian Alemán que pone el cuerpo, queda dolorido Facundo Mater, quiere sacar el centro y la pelota se va directamente a Luna, así se llama la calle detrás de los palcos, enseguida el uruguayo en el lateral derecho empiezan a discutir, llegan a ponerse cara a cara, los separan, pero Alemán le dice absolutamente de todo, la fecha pasada había tenido un altercado con unos plateístas del Lobo, Mater que lo agarra como para hablar bien, pero se lo saca de encima el líder de gimnasia que no quería saber nada, no fue solo con Mater muy quejoso con sus compañeros, con el árbitro Andrés Merlos, el cuarto que también la ligó con Bandiera Gonzalo Paz en Púlveda, ya era Alemán contra el mundo, Merlos le pidió que piense pero no hubo caso, se pasó más de un tiempo discutiendo y peleando, tarde complicada para el uruguayo en Barracas y esto no termina acá. Este es el informe de Barracas Central de gimnasia. Vista privilegiada para ver los 100 partidos de Fernando Valenzuela, el guapo cerca de salvarse del descenso y peleando por entrar a las copas, ¿qué miran más los hinchas? La de arriba. La de la copa. Barracas ya no vuelve más a la vez. La de las copas. El promedio para el equipo chico, para Platé, sí. Tiene un look parecido a Chiquitapia. Me dijeron que sí. Es el hijo desaparecido a Chiquitapia. Chiqui, reconoceme, chiqui, papá. En la popular de Guapo pasan cosas como en el área de gimnasia, Guillermo Enrique y este brazo cuando se la llevaba a Bandiera, Merlo y Truco en el bar entendieron que no fue penal, Barracas arrancaba mejor, pifió a Piris y Colman le da el pasto. Increíble lo que se perdía el local. Reacciona el lobo, presiona a Tomás Muro con lo justo. Saracho llega a sacar la perolica y a Franco Soldano que lo ve llegar a Steinbach. Va a llegar el derechazo. Saracho, el rebote es de Ramón Sosa y salva a Salvarski. Valga la redundancia de Paoli. Agarra la pinza para ajustar algunas tuercas y a los 27 minutos sucede esto. Valenzuela recibe de Sepúlveda. Apertura para Iván Tapia. Control orientado, centro sin dudar. Testazo de Neri Bandiera y a guardar. Gol del Guapo y enseguida Neri le dice Estuya, Estuya Tapia solito para cabecear el ex patronato que mide un metro setenta aproximadamente. Noveno gol en el año para el delantero aunque se limpia la mufa porque no marcaba desde julio y después bailecito. Ganaba Barracas y algunos entraban en calor como este muchacho totalmente destemplado. Atentos a Fernando Valenzuela que lo encara Guillermo Enrique a quien va a dejar totalmente ridículo Caño y se le escurrió notablemente. Magia del ex Racing. La pasaba pésimo gimnasia. Sepúlveda lo pierde en esta Tapia que prueba desde el José Atento Rey para mandarla al córner de ese tiro de esquina. Increíble como no conecta bandiera. Gimnasia ranchana sobre el final. Pelota como con la mano de Allman para la escalada de Enrique que hace todo bien con el amago pero después le arranca. Para el segundo tiempo hubo que ventilar en uno de los palcos. Risas al parecer. Había algún olor desagradable. El lobo de Pipo comienza mejor. Steinbach para Tomás Muro. Cara a cara con Saracho y el ex-kilme que utiliza todo su cuerpo para ahogarle el empate al lobo. Tremenda tapada aunque fue con su rostro por eso tuvo que acomodar un poquito la mandíbula. Adentro dos tanques como Contini. Alexis Domínguez también confita en Miranda. Triple cambio a ese Pipo que dejó bien en claro su oficio. Quizás si hubiese ingresado el Carmen Domínguez hubiese sido un poquito distinto. Yo no soy adivino. Soy director técnico. Y como entrenador vaya que acertó porque al ratito no puede dominar bandiera y Agustín Cardoso levanta la cabeza y mete este pase formidable a espaldas de los centrales para que Domínguez se enfrente a Saracho. Apuntee la pelota y defina con el arco vacío. Gol del lobo bautismo en primera división del fútbol argentino para el ex Tristán Suárez que no marcaba desde... Fue antes de venir a la gimnasia a Santa Marina de Tandil en la V nacional con Tristán Suárez. En julio de 2021. Después sufrió una lesión de ligamentos y ahora está volviendo. Alemán que supervisa que llegue rápido a la pelota. Dale ahora, pide Pipo. Habilitado el nacido en general a Chalapampa que convierte a pesar del esfuerzo de Gonzalo Paz. Sentía un airecito atrás mío que me venían siguiendo y bueno, ahí patié y pude convertir. Tengo que pedir que me cuentes lo que te pasó a los 12 años que vos te probaste en el lobo y quedaste. Y después te pasó. Viene con mi viejo a probarme a la gimnasia y bueno, no le habían gustado un par de cosas de que me quede solo en la plata y bueno, no me dejaron quedarme. Pero bueno, uno siguió luchando. Después tuve la posibilidad de ir a San Lorenzo y ahí le dije a mi viejo que era la última oportunidad para empezar en un club en inferiores y bueno, ahí me dejaron. Y menos mal que el padre accedió. Mucho se la roba a Enrique. Merlos deja seguir y Pipo que explota con el cuarto. No quedó muy claro lo que dijo. La última es para el lobo lateral Enrique que tiene un resorte en sus brazos. Pecho de Piris y Conti lo pierde. Estupendo, Saracho, figura de la cancha. Así lo vive Pipo. Merlos dio cuatro más y a los 4 minutos 20 segundos termina el partido justo cuando se venía una contra del lobo y por eso comienza la bronca en gimnasia. Alemán que se agarra a la cabeza. Pipo que mira al cuarto árbitro y se ríe de forma irónica. Los gestos de Alemán. Gimnasia queda lejos de la punta y Merlos que en pospartido tuvo que ir al otorrino por cómo le dejó los oídos a Alemán. ¿Y qué pasó en 2014? Ocho años atrás. Merlos había dado unos exagerados 9 minutos. Lanús perdía 2-1 y terminó ganándolo 3-2. El tercer gol se produjo pasados esos 9 minutos. Triunfo del Granay Escándalo. Los dirigidos por Martín Palermo en ese entonces se le fueron al humo al árbitro. Así terminó Alemán aquella noche. Por su parte con el empate Barracas aseguró la permanencia en la Liga Profesional. Lograr mantener la categoría.